Para empezar el día, Jalapa. El gobernador Cuiclao García Jiménez rechazó que la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, fuera motivada por una investigación en su contra. En conferencia de prensa, destacó el trabajo desempeñado por el ahora exfuncionario asegurando que cumplió con la tarea. También resaltó que Veracruz se encontraba en los primeros lugares a nivel nacional por sus altos índices delincuenciales, situación que fue revertida durante sus casi cuatro años en el cargo. Trabajadores de la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifestaron en el centro de la ciudad para exigir que las autoridades agilicen la búsqueda de la enfermera Itzel Valdés Pérez. La mujer de 32 años desapareció tras concluir su jornada laboral, la mañana del jueves 20 de octubre. Dos hombres se agarraron a golpes en la calle Dr. Rafael Lucio de la colonia Las Trancas. El altercado se registró luego de un incidente vial que desató la ira de los conductores, mismos que no encontraron una mejor opción para resolver sus diferencias más que a golpes. En otro hecho similar ocurrido a las afueras de Walmart de la avenida Lázaro Cárdenas, un grupo de empleados de esta tienda protagonizaron un altercado en contra de vendedores ambulantes. La presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Cecilia Guevara, afirmó que la actual legislatura no encubre ni protege a los exalcaldes que ahora son diputados locales. Lo anterior, luego de que se presumiera que la cuenta pública 2021 fue rechazada por el Congreso del Estado para proteger a varios exfuncionarios que ahora forman parte de la 66ª legislatura. La Secretaría de Protección Civil de Veracruz confirmó que 35 municipios registraron afectaciones causadas por el Frente Frío Número 4. La dependencia precisó que los tres órdenes de gobierno realicen trabajos de corroboración de afectaciones, labores de limpieza y atención a la población sin que hasta el momento se tenga el reporte de pérdidas humanas.